La mejor forma de vencer a un ornitorrinco es teniendo fe en Cristo Y después de un par de experimentos promisorios y de algunos diseños complejos, por fin cree... ¡El Cristianizador! Así es, yo soy... ¡Un Cristiano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Acepté a Cristian Rey en mi corazón! ¡Nori! ¡Suscríbete al canal!